Mamá Todos tenemos un dolor Tú tienes que cantar ¿Cuántas veces te he dicho que no quiero cantar y no me quiero ir a Tijuana? Lupita está destinada a ser una gran estrella aunque ella todavía no lo sabe Quiero una familia bonita, José ¡Bueno, córtate como tal! ¡Aquí tú eres Guadalupe Ramos! Ese coraje es el que me inspira para cantarles a los perros míseros hombres como ustedes ¡Me engañaste! Soy Lupita D'Alechi Me encanta el alcohol Perdóname Te amo mamita y por supuesto que te perdón Mi público es lo mejor que me ha dado mi carrera ¡Mi libertad! Amigos de Suéltalo Aquí Estamos con la estrella principal de esta serie de Lupita D'Alecio Gabriela Roal Que hace a Lupita D'Alecio en la actualidad ¿Cómo fue para ti Gabriela hacer este personaje tan fuerte? Pues fuerte Eso fue muy fuerte Pero con mucho amor y con mucho respeto Fue fuerte, obviamente hubo desgaste emocional y físico pero lo logramos, aquí estamos y yo invito a todo el público a que vea Hoy voy a cambiar ¿Cuál fue la parte más difícil de esta grabación de esta serie? Bueno, cuando ella se reivindica Cuando ella ve a Jesús por primera vez Eso fue lo más difícil para mí Perfecto Y bueno, te hemos visto a ti en varios proyectos de Azteca y ahora te vemos aquí en Televisa ¿Cómo ha sido para ti esta transición, este cambio? No, bueno, también el año pasado trabajé para Telemundo Ando de empresa en empresa pero estoy muy agradecida con Televisa por haber regresado a las filas de Televisa con semejante personaje tan importante como es Lupita D'Alecio ¿Regresarías en algún momento otra vez a formar parte de las filas de Azteca? Bueno, ¿de quién? Sí, sí, si hay trabajo y si me gusta y claro que sí No, ya no somos exclusivos de nadie